¿Qué es lo que te pasó tuyo? Yucilady Brito Abreu. Yucilady, ¿qué fue lo que te pasó? Explícame. Mi empleado, que se llama Giancarlo, él me robó. Yo lo dejo a él de confianza, entonces él penetra a la habitación donde yo tengo el dinero. Y no sé ni qué más decir. ¿Qué tipo de negocio tú tienes? Una cafetería. ¿Dónde está ubicada esa cafetería? En Nuevo Renacer. ¿Sector Nuevo Renacer? Ajá. ¿Cómo se llama la cafetería? El Chori. El Chori. Entonces, ¿qué trabajo te hacía él a ti? Explícame. Él era el encargado allá, que cuando yo no estaba, él vendía y todo. Y pagaba lo que yo pedía. ¿Cómo te percataste tú el robo? Cuando mi esposo llega a la casa, que él va de una vez a la habitación y ve que está abierta y se lo encuentra raro, entonces chequea el dinero y dice que no está el dinero. Yo estoy trabajando, que trabajo en una casa de familia. ¿Tú lo tenías dónde el dinero? En la habitación. Entonces, el pantalón donde yo tengo el dinero, el muchacho lo que haga puesto también. ¿Él se lo llevó con todo y pantalón? Sí. ¡Wow! ¿Qué le pide a todas las autoridades, entonces? Lo que tomen cartel en el asunto, porque como yo conseguí ese dinero, fue trabajando, trabajando fuerte. Bueno, ¿de dónde tú eres? De Nuevo Renacer. ¿Cómo se llama él? Giancarlo. Giancarlo. Giancarlo, ¿qué es? Se me olvidó ahora el apellido. muy bien. Variable. Abrar. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.